¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Ay, vida! Eres el alma, pero Eres mi anhelo Me va a primar Por siempre Al caminar, te encontré Y voy a molener Me voy a ver el cielo porque quiero De ti más y más No estoy lleno de situaciones Y es que yo muero porque Quiero nunca en mí más y más Sin tus besos ya no hay vida No hay paz, te quiero olvidar ¿Cómo será? Es que sin ti ni el sol me da esta vida Y estoy loco por tuve Por tenerte toda una eternidad Pero será en mi cielo Ven a su anhelo Mi palpita y por siempre Al caminar contarte ¡Viva! ¡Viva! No hay paz, te quiero Quiero de ti más y más No estoy lleno si tu amor no me das Y es que yo muero porque Quiero de ti más y más Quiero de ti más y más Quiero de ti más y más No hay paz, 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 no hay paz Sin tus besos ya no hay vida 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 Sin tus besos ya no hay vida